Sentimos que el Gobierno de la República ha abandonado a su suerte a la Caja Costarricense de Seguro Social en este inminente colapso de todo el sistema de salud de Costa Rica. Y es que la capacidad hospitalaria ya está rebasando su límite, teniendo en este momento 474 personas en cuidados intensivos, teniendo una población altamente vulnerable, estamos hablando de un 70% de la población que solamente tiene una dosis o no le han aplicado una sola vacuna. Y entonces, ante esta situación de la variante Delta, que es lo que está predominando en nuestro territorio nacional, cada vez tenemos más pacientes en condición severa o crítica, con el agravante de que los días de hospitalización han aumentado, pasando de 12 días en cuidados intensivos en promedio a 22 días, y en espacios de hospitalización común, de 8 días a 12 días. Esto trae como una consecuencia muy grave, como lo que ocurrió días atrás, el 31 de agosto, donde teníamos 72 pacientes en espera de ser trasladados a gran área metropolitana a un hospital nacional. Entonces, para nosotros es muy grave lo que está ocurriendo y sentimos que es respetable, honorable y admirable lo que hicieron los directores médicos de los diferentes centros de salud a lo largo y ancho del país, que le han dicho a la Caja Costarricense de Seguro Social, a la Gerencia Médica, que ya los servicios han colapsado, tanto en infraestructura, capacidad de atención, como el agotamiento también de todo el personal que está en la primera línea de atención, no solamente atendiendo a los pacientes sintomáticos respiratorios, sino también de otras patologías. El gobierno, mientras se dedica a celebrar el Bicentenario, se ha enfocado y ha gastado sumas millonarias en campañas mediáticas, cuando aquí lo prioritario es cuidar y tutelar la salud y la vida de todos los costarricenses. Para nosotros, en este momento, el Ministerio de Salud ha sido totalmente laxo, precisamente para articular con la Caja Costarricense de Seguro Social y procurar, a través de medidas sanitarias con rigor técnico-científico, lo que ha hecho es ser simplemente un comunicador más de los intereses políticos desde Casa Presidencial. No entendemos nosotros cómo hospitales clase A, hospitales nacionales, están haciendo uso y discriminado también del recurso humano, vacunando cuando eso le corresponde al primer y segundo pilar. Pero, aunado a ello, ha rechazado el Ministerio de Salud la ayuda de los grupos sociales, socioproductivos, la Cámara Nacional de Salud, los empresarios, los colegios profesionales, los sindicatos en este proceso de vacunación. Se requiere, en este momento, aumentar la capacidad instalada a nivel nacional, sector público, sector privado, para acelerar el proceso de vacunación. Se necesita optimizar los recursos institucionales para albergar a todos los pacientes, no solamente sintomáticos respiratorios, sino también de otras patologías, como por ejemplo el CAI de desamparados, que tiene 15 unidades que se pueden utilizar en la atención de pacientes de ginecobstetricia. Así las cosas, lamentablemente, lo que va a suceder es lo que en la actualidad está ocurriendo, que tenemos la pérdida de un costaricense por hora. Un paciente por hora se nos está muriendo a causa del problema del COVID y el manejo integral de esta pandemia, que no solamente afecta a la parte de salud, sino a la parte económica y social de todos los costaricenses.